Hoy os traigo una receta portuguesa de brigadeiros o trufas de chocolate, muy rica y muy fácil de preparar. Solamente necesitáis cuatro ingredientes que podéis encontrar en la descripción del vídeo. En una sartén con el fuego apagado, empezamos por colocar la leche condensada. Después añadimos el chocolate en polvo y lo mezclamos todo bien. Finalmente, añadimos la mantequilla y encendemos el fuego a intensidad media. Mientras la leche condensada se cocina, es muy importante que lo vayamos removiendo siempre, sin parar. Vamos a cocinar la leche condensada hasta que se quede bien espesa, lo que tardará unos 10 minutos. Así que la leche condensada esté bien espesa y se despegue totalmente del fondo de la sartén, como podéis ver ahora, ya está listo. Para terminar, pasamos la leche condensada a un plato y la vamos a dejar enfriarse durante una o dos horas, a temperatura ambiente, o entonces una hora dentro del frigorífico. Pasado ese tiempo, preparamos las trufas con la ayuda de las manos y las revestimos de la decoración que queramos. En este caso he usado unas pipitas de chocolate que he encontrado en el supermercado. Si veis que las trufas se os agarran mucho a las manos, podéis ir lavando las manos con agua fría, ya que eso ayudará. Servimos las trufas en unas formas pequeñas de papel. Para terminar, guardamos las trufas en un frigorífico durante un par de horas antes de servir y las podemos mantener ahí a lo largo de varios días. Espero que os haya gustado esta receta. Hasta la próxima.